¿Quién quiere? Buenas. ¡Ay! ¡Qué susto! Ah, pues sí que me ha preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eso es lo nuevo de hoy? Sí, eso es la cámara ya que va con la mochila y todo. ¿Qué cosas? ¿Cómo va? En algunas cosas bien, pero en otras nos está costando. Y ella se ha soltado la confianza. Bueno, eso es lo que yo quería ver si después de esta semana ella empieza a querer volver a escalar, ¿vale? Ella... Es lo común. Tira detrás, pero respeta las zonas que nosotros nos dejamos entrar. Por ejemplo, ella en la habitación no entra. Igual se pone en el suelo, pero claro, lo que tú me decías, ni tanto ni tampoco. Yo, mientras se mantenga afuera, no entra dentro, que es el límite que le ponemos. Pero de vez en cuando, echa dos patas ahí. Ahora lo que hay que... Mira, hay que ver esto. En un círculo de una diana, ¿vale? En un círculo de una diana, ¿vale? Vamos a ver el grado de ansiedad que ella tiene. Si yo estoy en el centro de la diana, ¿ella está más alejada hacia afuera o está más cercana a mí? Hay que ver eso, ¿vale? ¿Vale? Para depurarlo. Si vemos que en el centro de la diana ella está al borde del centro, que quiere entrar, significa que ella sigue teniendo esa dependencia. Y la tiene y la va a tener, pero hay que eliminársela. Entonces, ese espacio que antes tenía más, ella quiere acortarlo. Y nosotros ahora lo que tenemos que depurar lo que estamos haciendo, por eso yo hoy necesito saber... Por eso te he dicho sal. Yo ahora un poco menos. Por eso te he dicho sal. Porque quiero ver ahora, después de unos minutos, cuando entras, quiero ver cómo actúa. Yo te tocaré el timbre. ¿Vale? Porque lo del timbre aún seguimos con ello y con las llaves. Tocar el timbre. Si yo toco el timbre ahora, lo harás llavar. Sí, sí. Yo lo que hago es bloquearla. No, no, no. La bloqueo. Sí, sí, pero no pasa nada. Atiende, si quieres. ¿Qué tal es mi hermana? Dime. Sí, pero estoy ocupada. ¿Lo dices por algo? Ah, vale. Pues ahora pásate y te lo pongo... Es que está aquí el chico en la diestrador, por eso decía que no podía acercarme a casa. Sí, sí, te lo pongo en el ascensor. Vale. Vale, vale, hasta ahora. Nada, pues yo que... Mi hermana me presta el carro de la compra, porque no tengo clase. Yo quería ver, ¿vale? Yo quería ver ella qué nivel tiene ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos depurar. Ahora necesitamos ver errores. ¿Por qué? Porque en el vídeo que tú me pasas le dices un millón de veces no. Pero no, es que yo digo, se lo voy a explicar a él. Ella me hace caso. ¿Tú sabes por qué le digo el no? Para que sepa que no tiene que salir hasta que yo se lo digo. Sí, pero hay que decirle no una vez. Yo te digo no. El no tiene que tener un efecto. Si el no tengo que estar remarcándolo una, dos, tres, cuatro, al final es como un coche que está acelerando y tú vas con el freno para que el coche no se acelere. Yo lo que quiero es que el coche, que en este caso es el motor, ¿vale? De ella no esté acelerado. Porque si ella está acelerada pero tú estás frenándola, realmente su mentalidad, su psicología, ¿vale? O su nivel psicológico está acelerando. Yo quiero que ella entienda que tiene que asumir y ya está. Entonces, no por más que yo le grite, le diga no, le ponga énfasis, no por más va a ser mejor. Ya. Entonces, hoy yo quería salir, ¿vale? Para ver el abordar, cómo abordamos subiendo, ¿vale? Yo ahora quiero, ahora subiremos. Claro, ella ahora cuando entramos en casa, ella se pone contenta como se ponía antes, porque nosotros no le hacemos caso. Sí, pero no le hacemos caso, ¿dónde está su cabeza? Su cabeza está acelerada. Si yo no freno ese acelerar, ¿vale? Aunque no le haga caso, ella está acelerada y ella solo con tu simple presencia, con mirarte o con incluso ponerse de pie en las piernas, ella ya te toca y ella hace. ¡Oh, qué bueno! Se autopremia, es como si ella llegara y su meta no fuera tocarme, su meta fuera, el tocarte es cogerte 50 euros. Pues ella llega, tú llegas, se pone contenta, te coge 50 euros y ya se ha cobrado. Yo quiero que ella depure. Entonces, por eso, el primer día son muchísimos conceptos que si... Afecto ha tenido cero, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hemos mantenido, ¿eh? Sí, vamos a intentar el afecto cero, ¿vale? Lo hemos aplicado yo, aplicado el otro día a mitad de semana. Pobrecito. Puede ser que me entren ganas de cogerla y achucharla. Digo, hombre, claro, porque encima es que hay que mirar con eso. Claro. Yo digo, pues claro, pero nos hemos mantenido a fin. Sí, sí, sí. De hecho, mi hija esta mañana, me he ido a fumar un café con ella y me la he llevado. Sí. Mi hija estaba advertida porque desde que te la llevaste no la había vuelto a ver. Sí. Le han creído dos lágrimas de ver que no le he pedido nada. De derecho, pobreta. Y no sé qué le he dicho. Digo, tienes que decirle que no. Sí. Y se la ha llevado un paseo, digo, tirón si estira. Pobreta. Sí, que la noto un poco más. Que me eduque a reina y me la llevo. Que quiere que le diga contigo para que le eduque. Dice, si me eduque a reina, me la llevo. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir, ver cómo actuar y te voy a decir qué tienes que hacer en cada momento para depurar. Si ella viene, que viene contenta, ¿vale? Para, a ver, es doloroso que venga contenta a saludarte y tener que romperle ese contento, ¿no? Porque moralmente un humano, ostras, voy a saludarte. Eh, ojo, es que la perra no viene a saludarme. La perra viene en un nivel de excitación alto. Y si viene en un nivel de excitación alto, y yo lo que hago es, no le hago caso, pero ella llega a estar a mi alrededor, a incluso tocarme, en algunas ocasiones, ella se está autorreforzando. Hay que hilar muy fino en estos casos, por eso yo te dije, es de los casos que no puedo garantizar un éxito 100%, puesto que no sé ella en qué lugar está, ¿vale? Entonces, ella tiene un avance brutal, pero ahora hay que hilar muy fino, ¿vale? Entonces, vamos arriba y lo vemos. Le voy a dar un premio. Sí. La cola. Ay, claro. Ricardo, nos volvemos de la mesa. No, no, incluso la miras y ahora... Sí, sí, sí. La miras... Pasas por el lado que voy a sentarme al sofá y está... Porque yo le digo a Ricardo, no hay que... O sea, Ricardo ahora mismo estábamos los dos en la cocina y ya se ha arremado, entonces yo le hago la cena a Ricardo que la tiene más cerca. Vale, pero él está arriba. Sí, sí, está arriba. Ah, pensé que estaba sola la perra. Él ha pegado una patada, digo, no tiene que tener miedo. Sí. Simplemente lo que yo hago. Claro. Le digo que no quiero que nos haga miedo. A ver, no hay que crearle miedo, lo que pasa es que muchas veces confundimos cuando tú le dices al perro no, el perro hace, ostras, y agacha las orejas. Eso no es miedo, ¿vale? Esto, a ver, es un miedo, lo que yo digo, un miedo infundado, no es un miedo. Es que en ese momento, ¿vale?, las orejas las echa para atrás porque tú estás metiendo un escalón más arriba, estás siendo un poco más jerárquica, pero no hay que pasarse. Sigue dependiente. Pero, claro, yo lo que tengo que hacer es depurar la dependencia, ¿vale? No, no... Ella aún, si puede, se levanta y va detrás de ti. Hay veces que a lo mejor, si te ve por la cocina, igual se queda en el sitio, pero aún tiende y se detrás. Entonces tú cuando le dices, no, y ella, yo hay veces que no llego a darle el toque porque sabe que voy a darle un toque y ya se ha ido al sitio. Sí, pero, ¿ves?, esos son los errores que yo quiero ver, porque si tú le dices no, el no no nos vale, tenemos que ir y darle un toque, ¿vale?, con el dedo, si ella se va a su sitio, evita el toque. Dice, es que no llego. Ella lo evita. Entonces, lo que ella está haciendo es evitar. Ella viene, ¿no?, intenta estar a tu lado porque psicológicamente tiene la necesidad imperiosa de estar a tu lado y entonces tú le dices no y cuando vas a corregir ella se va. Al final la corriges, no. Sí, voy y le doy. Ah, vale, si corriges al final, sí, vale, vale, vale. Al final llegas y le das el toque. Ella sabe que le voy a dar, incluso los primeros días. Me claro, porque dice... Los primeros días cuando le dábamos tanto. Tu actitud negativa. Como ha bajado la intensidad del riqueo, no le damos tanto. Claro, tienes que corregir menos, siempre. A lo primero, al final es como que estaba harta y a veces me hacía así con el riqueo. Sí, pero eso es normal. Y eso, mira, tengo muchos clientes, ¿vale?, que me dicen, ostras. No, no te deba morder, pero fíjate diciendo, ya está bien, estoy cansada. Sí, pero te quiere como marcar, ¿vale? Eso es, ¿por qué?, porque cuando... ¿Qué pasa otra vez? Claro, cuando ella está en un nivel más arriba y en un escalón abajo y nosotros estamos dándole una exigencia, llega un momento que nos lucha y hay veces que hay perros que te pueden incluso gruñir o ladrarte o lo que sea. No, pero era como diciendo, ya está bien, otra vez no. Sí, pero tenemos que depurarlo, ¿vale? Entonces vamos por buen camino, vamos a subir a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. Ahora tocaremos el timbre, verás. Pues ahora, si tocamos el timbre, veremos qué actitud tiene tu hijo. Hola. Porque cuando yo le digo que no, ¿qué tengo que hacer? O sea, cuando tú tocas el timbre, él debería de salir, bloquear y corregir, ¿sabes? Entonces vamos a ver. La verdad es que la salida del ascensor, muy bien. Lo que pasa es que yo, ella es cuando ya comprende que le tengo que decir sal y me busca el premio. Yo se la doy, le doy un premio cuando salemos del ascensor. Y eso también lo vamos a depurar hoy, porque muchas veces ella sale, pero sale excitada. No, sale bien. Aunque sale con... Yo quiero que ella, tú no tengas ni que decir el no. Tú abras y ella no salga. Entonces sí le puedo premiar. Vale. Si yo tengo que estar frenándola y después cuando ella acelera para salir, le premio... Vale. Escucha, abuela, el ascensor. No. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Entonces vosotros cuando entráis Ella hace esto, ¿no? Ella viene, se sobreexcita Esa excitación Ella hace esto de normal Igual, ¿qué ahora? Lo primero era como un poco ¿Habéis llevado vuestro trabajo? No Ah, la tía Fini Deja el carnet de ascensor, por favor Que me lo he querido Vale, pues Lo primero no, porque estamos Vale, pues si ella Cuando yo entro Claro Entonces ahora lo que tenemos es que limitar un poco, ¿vale? No pasa nada Ahora, ¿qué vamos a hacer para limitar? Muy fácil Sí, 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 dale, tranquila Ahora, ahora, tranquila Ahora, al final no es No Ahora vamos a ponerlo Hoy está haciendo un día mortal Hoy es Pero mortal Hoy les he tenido Hoy yo les he puesto hasta unos aspersores Sí, sí, lo he visto Y el Max Se lo estaba apagando bomba con el agua Con el pastorema que tiene allí Con tanto pelo Que es precioso Sí Había se abriendo la boca en el agua Sí, sí Y le ha puesto dos sombras A ese le encanta Vale A ver Bueno Bueno ¿Qué vamos a hacer? La actitud cuando tú entras ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es salir Ahora salimos todos Y cuando entremos ¿Vale? Mira, ahora Nosotros no vamos para afuera, ¿no? Ahora Si ella Te lo va a acompañar Ella prueba Se queda ahí Me observa Si yo giro Y lo oigo Entonces vengo Y ella corre A su sitio ¿Pero qué? ¿Para? ¡No! Vale, para, para, para Quiero que Yo ahora Venimos Llegamos aquí ¿Vale? Y si ella Viene aquí ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Bloquear y corregir Esa situación ¿Cómo? ¿Vale? Vamos a esperarnos Y quiero que me veas a mí ¿Vale? Porque En este caso Sigue en este futuro ¿Vale? Porque si no No lo va a evitar ¿Vale? Porque Yo vengo aquí Si salimos Si ella se queda así Como estoy hablando Pero no viene Pero si viene Lo que hay Lo que hay Lo que hay Yo quiero Usar la No Venir ¿Vale? Y cuando llegues aquí ¿Vale? Quiero que Aunque ella esté ahí Si que apliquemos Una corrección Pero la corrección Yo se la aplico ¿Vale? Como Largamente una corrección Como la que hay Con el nivel de intensidad Que ella tiene Esa corrección Por aquí le entra Y por aquí le sale Y hay veces Que puede ser incluso positiva ¿Por qué la toco? Porque es un gesto Tocarla Por allá Aunque tú la hagas así Es tocarla Yo sé que es pequeña No, no Es que a veces no me sale Porque No sé por qué no me sale Pero yo sé que es pequeña Pero es un diablo Metido a la Ahora mismo es un diablo ¿Sabes? Es King Kong ¿No? Para que las tiendas Entonces No le vamos a pegar Pero hay que ser más intenso Y la intensidad No reside En la fuerza que tú le des La intensidad reside En Evidentemente Si tú estás operada Pues la intensidad tuya Es No 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 Pero quiero que sea la intensidad Es más Por ejemplo Tú llevas la chancla ¿No? Pues tú llegas aquí Y giras Y te quitas la chancla No es No le vamos a hacer nada Pero en el momento de ya Venga Tú puedes coger Y con la chancla Ceren en el suelo No Ostras Pero Tú tienes que ver Que tu función Está O sea Lo que tú haces Funciona Ya Si no te funciona Entonces Tienes que venir Y bloquear Y corregir Y darle Un puntito más De negativo Aplicaremos un poquito Más de fuerza Evidentemente No le vamos a pegar Una pata de ropa En una costilla No Pero hay que Hay veces Hay veces Que te le das al culo Y esto A lo mejor Me duele menos Que te me hagas esto Por ejemplo Si Entonces hay que ver Que manera Vale Bueno Es una pregunta Tú a lo que has visto hoy ¿Has visto algo de mejoría? A ver Ahora he visto la Desde el primer día sí Pero de cuando vino no Vale Vamos allí Otra vez Vale Desde el primer día sí De cuando vino no Por eso yo Lo que quiero ahora Es depurar Vale Entonces yo lo que quiero Es depurar ¿Cómo vamos a depurar eso? Pues muy fácil Vale Ahora vamos a hacer Lo mismo que el otro día Por ejemplo Estamos aquí Vale Estamos aquí Estamos un minuto Yo quiero que de normal Si tú te sientas aquí O te sientas en el sofá Ella va detrás de ti Ella intenta ir O no Si a la cocina viene Ahora viene más a la cocina Me tienta más Entonces lo que tú me decías Ni blanco ni negro Entonces yo Bueno sí Al principio es para que no os paséis un poco La saco aquí Y ella respeta aquí Me voy a la habitación Se queda en la puerta A tu habitación El primero no te va más ¿Te acuerdas? Vale Pues lo Si se mete bajo la cama La tienes que sacar Sí La sacas y la echas fuera de la habitación Esta noche vamos a poner la verja aquí Porque ella sigue llorando por la noche un poco Un poco No insiste mucho Hago una pared farnalia Porque se la dejo que suba al sofá Ella está cómoda No sé si hago bien o mal Sí Al final me da igual Yo lo único que quiero es que no tenga contacto contigo Separarla de ti Para eliminar y depurar toda esa ansiedad por separación Vamos a poner aquí la Esa es la pobre Pero yo me cerro la habitación Y tengo calor ahora ya Claro Es que hace una calor Vamos a poner aquí la barrera Sí Yo ya puedo abrirme la ventana Que me hace corriente Y ella puede hacer dos tácticas Cuando hagamos eso Si la oyes llorar No digo nada Si concilio el sueño Y al final se calla Perfecto Si ella aumentara Y acabara ladrándote o lo que sea Entonces sí que podríamos salir y bloquear Y corregir Decir no salir Pero quiero Que hilemos muy fino Porque ella te tolera la corrección Con el mero hecho de que vengas Y como es una perra pequeña Pues no le podemos aplicar una corrección Muy alta Tenemos que controlar eso Yo le decía que no desde la habitación Y si continuaba llorando Sí que he llegado a salir Y darle el toque Pero la verdad es que ella viene Más de Pues entonces Y ya está No le digo nada Ella se lo traga Y acaba durmiendo Esos que asienta Que dice Bueno vale pues No van a venir Como le picaba la tapadora La ponía aquí encima Para que no se sentara En los cojines Que hizo una en la primera noche La segunda Se acostó dentro del puff La segunda noche Lo puse en el sofá Se acostó dentro del puff Dentro del sofá Esta noche lo he volcado Y yo digo Ya no sé qué hacer con ella Bueno pero es que A ver a ti te molesta Que duerma en el puff O que duerma en el sofá No Si no te molesta No De quitarle comodidad Sí Bueno Es que realmente A ver Lo que le tenemos que quitar Es la vinculación con nosotros Esa vinculación tóxica Que tiene Y necesitamos depurarla Si tú estás aquí O te vas al balcón O lo que sea Ella no puede estar persiguiéndote Si tú te vas a la cocina Ella no puede venir aquí A mirarte Ella no puede estar aquí mirándote A lo primero Iba bien Pero se ha ido cogiendo la confianza Claro Por eso cuando Vale Pues si al principio Te das cuenta Como ya no está tanto allí Si al principio iba bien Y ahora Ella te tienta Tienes que corregir Para que vuelva A lo que era Porque si no va Va Bájalo Pero ella se cogió la confianza De voy arrimándome Y entonces Voy arrimándome un poquito más Y entonces ese poquito Que se va acercando a vosotros Lo que va a hacer Es aumentar otra vez La ansiedad Por otro lado Luego está el problema Que la saco a la calle Y cualquier cosa Se me pone ansiosa La tengo que estirar más Yo no sé cómo la estiras tú Porque yo al final Es que no me sale No pasa nada Hoy Que llevamos solo un día De trabajo con ella No Quiero decir Que así Que viene a casa excitada ¿Por qué? Me cruzo cuatro perros Yo estoy intentando Ir a caminar un poco ahora Y me voy a Tuley Tuley es Un perro Otro perro Entonces yo me dije Se desbloquea la Sí No pasa nada Es que La cojo La bloqueo en el suelo No Da igual Olvídate Vamos a centrarnos En que en casa Quiero que esté así Debe de estar así Yo le he dicho Que se vaya a su sitio No Yo le he corregido No Pero ha visto mi figura Otra vez Y ha dicho Me llevan Voy a estar tranquila No Porque conmigo El condicionamiento es ese Y cuando yo llego aquí Ella dice Una escala jerárquica ¿Vale? Ella dice Aquí Tenemos una escala jerárquica Que es Ella Antes Intentaba estar Arriba del todo Cuando después de la rehabilitación Estábamos ahí fluctuando Todos ¿No? Vosotros dos Que dentro de vosotros dos Ella Os pondrá en un lugar ¿Vale? Por ejemplo Imagínate lo normal En casa El padre o la madre es el primero ¿Vale? Y el resto Pues ella creía que era la primera ¿No? Tú la segunda Y el tercero Cuando viene de nuevo Estáis Todos Ella está entre vosotros dos ¿No? Entonces poquito a poco Hemos ido marcando bien Pero ella Llega un momento Que intenta 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 Que es lo que te digo Eso Eso es lo que tenemos que depurar Y para eso No hace falta Ni pegarle Ni nada Pero hay que ser Más exigentes Como al principio Estamos haciendo Porque si Estamos en la cocina Y digo Bueno No me llora Y está mirándome Pero no me molesta No Hay que decir No Eso hay que depurarlo Porque yo puedo estar en la cocina Y que la perra Venga un momentito Si veo que se va a quedar Le digo Si veo que se sale Yo no le digo Claro Correcto Eso es Si la perra entra a la cocina Y sale Y se va a otra cosa mariposa Perfecto Pero si entra O si está pendiente Que se quede ahí Que si entro No entro Que si estoy en la puerta O no estoy en la puerta Que si Claro Que si me voy a hacer algo Y enseguida se levanta Y se viene al pasillo A ver qué pasa Eso es lo Eso es lo que le tengo que romper Y entonces ahí Aunque tú digas Tú estás en la habitación Y tú sales de una habitación a la otra Y la ves aquí Y tú no le das importancia Porque dices Bueno no viene No pues hay que decir No hay que decir Bueno no viene No hay que decir Tengo que corregirla Porque está otra vez intentando Intentando Tener esa ansiedad Eso hay que romperlo ¿Ves? Ahora ladra Y yo no Y ves como ahora Sí Eso es lo que me hacía ¿Vale? ¿Eso por qué? Es porque está en su casa Porque empieza a Volver a intentar Estar en el lugar Donde estaba Y entonces ella Te tira esa predación ¿Sabes? Lo único que puedo hacer Es que Cuando ella ha ladrado Te has dado cuenta Para mí es instintivo Yo Si ladra un perro Y ella ladra Si ladra un perro Y ella ladra Es porque Si yo soy ella Y ladra un perro Yo puedo decirle Que aquí ladro yo Eso es lo más común Que cuando un perro ladra Y ella le devuelve Ese ladrillo a ese perro ¿Vale? Es porque en casa Puede ser que esté Volviendo a coger ¿Vale? Esa protección Que cree Que tiene que tener en casa Porque es la reina del mar Entonces Si un perro ladra Y ella contesta Le corrijo Si ella sale al balcón Y le ladra un perro Eso tengo que corregirlo Esas situaciones En el segundo Tendremos un problema ¿Sabes? Sale hecho miura Bueno Pero a ella Le tengo que corregir No, no Quiere decir que Al final Yo 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 quiero que Que un perro Le ladre en la cara Y ella lo mire diciendo Este está loco Pues ¿Vale? Eso sí que me va a costar No, no te va a costar Porque hoy vamos a salir a la calle Y hoy después de todos los conceptos Hoy vamos a coger otros conceptos en la calle ¿Vale? Ayer salí con unos chicos también Que llevábamos cuatro sesiones O tres Era la última sesión Y cogieron el concepto en la calle Porque Pero habían hecho El que Mi perro no ladraba Mi perro ha empezado a ladrar Y he empezado a evitar a los perros No ¿Por qué? ¿Vale? Entonces Mi perra no me perseguía Si mi perra empieza a perseguirme Tengo que bloquearlo ¿Vale? Entonces En la calle Vamos a enseñar a que no le ladren los perros Pero hay que hacerlo siempre ¿Vale? Yo esta manera la he armado a otro perro Porque no dejas de que los animales se quieran oler Sí Pero si se quiere oler Si se pone lo pesada Si se pone lo pesada Si se pone lo pesada Claro Pues eso Eso ahora Hoy te voy a enseñar a bloquearlo Y además Es que los beben ir Tú me decías Si los beben ir Es que los beben ir Sí, sí, sí No pasa nada Pues Ya estira Hoy Se plantan Yo digo Pero esta mierda ¿Vale qué? Pues hoy depuramos eso Hoy depuramos eso Pero en casa No puede perseguirme No puede estar hilando No puede estar Eso hay que romperlo ¿Vale? Yo noto que otra vez la dependencia Eso hay que romperlo Ahora Lleva unos dos días, tres Pues ahí hay que atajarlo de raíz Eso sale al balcón Vale Pero ella no deja de Yo a veces estoy sentada aquí Me estoy tomando el café Yo medio abre de los pies Y enseña la vez Que abre el ojo O sea Ese gestor Lo hace Porque tiene esa necesidad imperiosa Ella va por la noche Y me pongo ahí Y está con todo el cuello Estirado Te parece que está ahí Y yo La vez Para pasarte el vídeo Me puse a lavarla Bajé los pies del pub Me puse a la zapatilla Y al momento que ella oye el ruido De que me levantaba Es automáticamente ¡Pam! O sea Ella no deja de estar pendiente Claro, pues tú Te pones la zapatilla Si te vas Y ella da un pasito Yo le digo que no Me giro, bloqueo y corrijo Porque lo que bloqueo y corrijo No es No es a la perra en sí Es a su psicología Es Tengo que mitigar Que psicológicamente Esté dependiendo de mí Por eso Al final no es Si fuera algo físico Si fuera algo físico Ya lo hubiéramos ganado Porque cuando es algo físico Pero cuando es algo psicológico Es más complicado Entonces hay que hilar Muy fino ¿Vale? Entonces No tengo que dejarle Y tengo que ser súper estricto En no me persigues No estás hilado a mí Eso que os dije De que no te tenga como Una caña de pescar Eso Ese hilo hay que cortarlo Si yo me voy Y la veo que está ahí Ella pendiente Tengo que decir No, venir y bloquear Y corregir ¿Vale? Hay que romper eso Yo me acuerdo de ti Cuando tú dijiste Ella va a intentar Y se dice Ricardo Te has dado cuenta Y dices sí Ella está ya Entendiendo Claro, claro Porque dicen No está José aquí No estoy en el condicionamiento Que estaba Estaba donde Antes Y entonces le vienen Otra vez Por decirlo así Esos recuerdos Y dice Aquí yo hacía lo que quería O lo hacía de esta manera Y voy a volver a intentarlo ¿Por qué? Porque ojalá Lo hubiéramos desintoxicado ya ¿No? Ojalá hubiera estado Rehabilitada en una sesión Sería genial Pero no ¿Vale? Entonces ahora Vamos a hacer como que nos vamos otra vez Pero vamos a subir No, no, no Vamos a salir aquí Y ahora entramos Para que Para ver Y ahora quiero ver Como Pero si va Ricardo Detrás de mi no tendrá que hacer Ricardo Claro Quien sea Me da igual Si por lo que sea viene Tienes que bloquear y corregir Ahora seguramente Como le he corregido yo antes Ahora no venga ¿Sabes? Ahora es fácil Que tú cojas y no venga Vale, entonces Coge llaves Haz como que no Tienes que bloquear La ansiedad La ansiedad son picos Sí Sí, sí Perfecto Sí, realmente Cuando Es cuando realmente No debemos de entrar Pues corrígele Ahora bloqueale Ahora dile no No Y ahora Sí, échala Échala ¿Vale? La bloqueas Y bloquea No Y ya está Y vienes Sí Eso Y ahora te vienes Ahora vente ¿Vale? Otra vez ¿Vale? O sea Esa necesidad imperiosa De que cuando tú entras Enseguida Eso hay que quitarlo ¿Vale? Entonces Quiero que hagas esto O sea Si tú cuando entras Si ella está ahí durmiendo Pero si ella está ahí durmiendo O está ahí tranquila Y yo entro Y vienes Me tendré que girar Y corregirte Yo lo que quiero Es que si ella Está en el puff Porque le apetece Estar aquí en la entrada Durmiendo Cuando yo entre No tienes que perseguirme Hacia dentro de casa Pero si yo estoy dentro de casa Y ella está en su cuna Y no viene Perfecto ¿Vale? Pero si está aquí Otra cosa es que venga Delante de nosotros A rondarme la morena Que haces lo que yo te he dicho No La tiras ¿Vale? Ahora ves a ver dónde está Osómate ahí A ver Ya no está Perfecto Pero esto Esto lo tienes que hacer Todos los días Yo entro de casa Yo entro Y no No digo No le voy a hacer caso No Voy a corregirlo Porque si no le hago caso ¿Vale? Está como Ella no sabe Se está haciendo bien Está aquí O te estoy mirando Si yo solo con tu compañía Estoy bien Ya ¿Vale? Porque tiene ese problema El problema psicológico Solo con estar a tu lado Le va bien Y si encima te roza Para ella Eso es ya lo máximo Claro Yo he llegado a notar El hocico mojado Entonces tú Tú abres ¿Vale? Abres Y si está ahí durmiendo Pum, pum, pum Pero si me voy para dentro de casa Y ella viene Me giro y corrijo Para que se vaya Y cuando yo ya esté dentro Si quiere ir Y ir a su cunita O ir a cualquier lado Vale Pero si yo entro Y está aquí esperándome Le digo no Y la tiro Y entonces hago lo mismo que hoy Me espero un segundo Veo que ya no está Ahora entramos Pero ¿Has visto cómo la has tirado? Quiero que sea psicológico ¿Vale? Entonces ¿Me han entrado aquí? Sí, sí Sí Y ella al final ha dicho Pues me voy Entonces quiero que no la dejes Que te persiga ¿Vale? En ese momento ¿Vale? Porque si te persigue Por dentro de casa Cuando tú entras Aunque no te llore No te ladre ¿Vale? O incluso no te toque Pero va persiguiéndote Es como un imán Pues tú tienes que Al final tienes que Como si le giraras el polo al imán Y ¡Fum! Y ella se fuera Quiero que no sea dependiente de ti ¿No te hagas eso? Evidentemente Cuando esto esté superado Y tú abras una puerta Tu perro vendrá a saludarte Y tú le saludarás Como yo hago con los míos Pero ¿Por qué? Porque después lo dejo solo Y no me rompe nada No me ladra No me llora Y si hoy no me lo llevo Pues hoy por ejemplo No me he llevado a la Lequi ¿Por qué? Porque yo llevaba Cinco perros grandes Dos Tres Cuatro Cinco perros grandes Y hoy no podía venir la grande En la furgona Tenía que venir la pequeña Que va en el transporte en pequeño Pues la grande se ha quedado ahí Y no dice nada Y cuando yo he llegado No salió ni a saludarme O sea He llegado a mediodía Y no salió Le he dicho Va, vamos a la calle A hacer un pipí Y si hay veces Que dejo a la pequeña Porque las tengo que dejar a las dos Como hoy Que las he dejado en casa Me he ido a la tienda Y las he dejado en casa Porque luego me venía aquí Y no quería que estuviera ahí sola En la tienda Digo Se quedan en casa las dos Y no le dicen nada Y eso es lo que yo busco Cuando yo llego Le puedo saludar Porque no tienen dependencia Pero yo ahora mismo Tengo que ser tan, tan, tan exigente De Yo llego a casa Y no tiene que rondarme ¿Vale? Entonces no hace falta ¿La has corregido ahora? ¿La has hecho nada? Lo mínimo Pero hay que hacerlo ¿Para qué? Para que ella Cuando yo llego a casa Y ella viene como un imán A pegarse Le tengo que girar el polo Y entonces ella se tiene que ir Tenemos que matizar Lo que Es psicológico Que ella respetaba Y no está respetando Claro Al final No me vale O sea Ha mejorado Sí Porque no ladra No llora El límite que tú me dijiste Es mi blanco Ni el mío Está irrespeta Pero es lo que tú dices ¿Vale? Pero hay una cosa Es lo que yo os digo Es que muchas veces Os lo digo esto Porque evidentemente Hay gente que se lo toma Tan a la ligera Que tiene a lo mejor El agua aquí Y no dejo cruzar a la perra Cuando yo estoy ahí Y la perra a lo mejor Quiere beber agua Por eso yo la dejo Ver lo que va a hacer Correcto Y después de unos segundos La corrijo O la saco fuera Incluso Tú estás en Imagínate que estás en la habitación Y te estás haciendo la cama Estás arreglando el armario Ella entra Te ve y se va Hasta luego Ahora si ella entra Te ve y se queda ahí en la puerta Anclada Ahí sí que podría corregir Pero si ella entra A ver ¿Qué haces? Y me voy Pues vale No te voy a prohibir A menos que yo no quiera Que no pises La habitación Por eso os digo Muchas veces Ni blanco ni negro Porque hay gente Que estresa demasiado al perro Y eso es un efecto rebote Y eso es peor ¿Vale? Entonces a partir de ahora No me persigue cero ¿Vale? Cero No puede estar hilada ¿Vale? Como si estuviera anclada Mirándome como si fuera Una caña de pescar Eso es romperlo Y es de la manera Cada vez que entréis Bloquear Cada vez que ladra Alguien y ella ladra La corrijo ¿Por qué? Porque ella lo está haciendo Por imposición Ladra un perro Ella ladra Eh, tú no ladras Aquí en esta casa Ladramos nosotros dos Tú no Y eso es lo que hay que hacerle entender A la perra Tú no ladras Tú no eres Más que nadie ¿Vale? Quiero No quiero No quiero hundirla No quiero hundirla Quiero que entienda ella Que ella en casa Te acariciaré Te besaré Te cogeré Te diré Te permitiré Te daré de comer Todo Siempre que tengas una buena actitud ¿Vale? Y al final Es la manera de una rehabilitación Que las primeras semanas son duras Claro Tú imagínate Que viene En vez de ser yo Para la perra Viene al hermano mayor Porque tu hijo Es un banda Eh Eh Yo que sé Roba Va con mala gente Pues al final Te pega Te insulta Es lo mismo Y al final Él cogería un rebote Cuando lo están reeducando Y cogería un rebote Y alguna cosa haría mal Y rompería algo Y se enfadaría Y chillaría Pero al final Es por un bien Y eso es lo que hay que entender Que al final Ella Tenemos que limitarle ciertas cosas Porque va a ser una mejoría en un futuro Y entonces Hoy Por ejemplo La has bloqueado un par de veces Y ya te digo Que mi figura Muchas veces hace Porque lleva conmigo Llevaba tiempo haciéndolo bien Entonces viene y dice Es como Me pongo firmes Que ha venido José Voy a hacerlo bien Porque él No me va a dejar hacerlo mal No me va a dejar perseguir por la casa No me Sí, nosotros la corregimos Pero mejor no la estamos corregiendo A ver No, no, no Ya no es lo severo Es que vosotros Lleváis mucho tiempo con la perra Y la perra Creía que estaba por encima de vosotros Yo cuando llega conmigo Yo parto desde cero Y le gano toda la partida Ella conmigo no ha vivido Ningún momento de ella estar por arriba de mí En cualquier acto Por lo tanto Para mí es mucho más fácil A vosotros os cuesta un poquito más Entonces ella intenta escalar Intenta luchar Intenta acercarse Intenta tener esa vinculación que tenía antes Y vosotros tenéis que ser firmes Claro Al final es ser firme No es ser duro Porque no hace falta ser duro Porque la perra es pequeñita Pero hay que encontrarle la tecla psicológica Como lo que hemos hecho Entro hasta ahí Pum La tiro Y entonces ella dice Ostras Porque ella te oye las llaves O te oye lo que sea Yum O incluso ella ya está allí Yo no la había oído No me lo esperaba Ella ya está allí Entonces ella a lo mejor ya estaba allí Porque dice Los escucho en el rellano Me voy allí Y cuando entras ya está allí Solo él está rondándote Que sin querer te roza Que a lo mejor no te das ni cuenta ni nada Ella ya Para ella eso es Estar en la gloria ¿Sabes? Es como un alcohólico Acercarse a ti Es como si Estuviera ya bebiendo alcohol El alcohólico Ya se nutre Entonces ¿Por qué? De solo tu presencia Si la miras y le va al rabo dos mil Claro Entonces la corregimos y tal Pero lo que tú dices Ese hilo de pescar Nosotros lo estábamos tomando Como que respetaba Si estabas dándole Pues ahora hay que dar ese pasito De exigencia Y decir no No, eso tampoco Yo lo que no quería era Agobiaros el primer día Ni agobiarla a ella Pero sí que tenemos ahora que romper Ese hilo y decir No, no puedes Yo me voy a la calle No puedes acompañarme a la puerta de casa Eso sí que lo hago Y cuando me voy a salir a la calle Porque si ella está durmiendo Y yo me levanto para irme a la calle La perra tiene que seguir durmiendo Puede levantar, mirar así Y ya está Y decir vale Pues se va Hasta luego Eso es lo que yo quiero Quiero que la actitud de ella sea Si ella está tranquila Pues esté tranquila Claro Y ya está Y si yo voy a sacarla a la calle Ella viene detrás de mí La hago que venga La corrijo Y hasta que yo no la llamo No quiero que venga Claro, es que Pero es lo mismo Que si tú Te vas a la calle Si ella viene Tienes que bloquear Corregir A sacarla Y hacer Sí, sí Pero tú cuando vas a sacarla Es como si tú te fueras a la calle Ella no sabe si va a salir o no ¿Tú me entiendes? Entonces si tú te levantas Otra cosa es que tú te levantes Y cojas su correa Que hace un ruido Especial Que oye el click Que oye el time Entonces sí que se excita Eso sería normal Eso no lo cojo Pero si tú llegas a la puerta Para irte Y ella viene Ella no debe de acompañarte Y lo que digo No tengo que obligarla A estar en su sitio Nunca Tengo que Que no me persiga Vete donde quieras Pero no me persigas Lo que pasa es que ella se va a su sitio Eso decía yo Es que al final se va al sitio Sí, pero se va al sitio Porque sabe que allí Se siente cómoda Evidentemente ¿Tú dónde te irías? Ya Si no ¿Qué te irías? ¿Se tumbarías en el suelo? Pues a lo mejor se tumba en el suelo Si le apetece Porque está fresquito Pero si tú no la dejas Que te persiga Pues ella se va a su sitio Pero no quiero que sea su sitio Su sitio quiero que sea Porque ella quiere No porque nosotros No quiero imponerle A mí las imposiciones De hecho En ningún momento Te he dicho Que le hagamos nada de obediencia Si no Te estoy solo Durante el proceso de rehabilitación Es romper La dependencia Y corregir Las malas conductas Yo no te estoy diciendo No, dile que se quede ahí quieta Porque lo digo yo Nunca No lo haré nunca ¿Por qué? Porque un perro que tiene un problema De ansiedad Que tiene un problema De falta de autocontrol Que no controla Sus estímulos Si encima Le obligo a estar en un sitio Lo voy a Lo voy a presionar Es como meter ¿No? Más aire En un globo Más aire Y al final Aunque lo quiera aguantar El globo Va a reventar Por algún sitio O sea Es que pasa Que yo hay gente Que le digo a veces Gente que a lo mejor conozco No le digáis nada Claro, sí Mi sobrina A lo mejor Mi hermana No le digáis nada Y no le dicen nada Pero esa mañana Hemos pasado a un sitio Y se han echado encima de ella Pues tú recortas Correle Y no le digas nada Por favor Que es que está en terapia Que tiene un problema severo Y si no Luego tengo yo un problema Y hay veces Que te puede Hay veces que te puede Que te da cosa Pero tú tienes que pensar Que a lo mejor eso Te retrasa Lo que has avanzado En ese día Claro Porque viene ansiosa Claro Por eso Yo no quiero Igual que si ella está ansiosa Y se acerca a un perro Y le digo hola Monique Y le dicen a los demás Claro Si ella está Si ella está tranquila Vale Y te acercas a un perro Lo va a asimilar de una manera Pero si ella está intranquila Y nerviosa Y se acerca a un perro suelto Te putea Pero no puedes hacer nada Y Mis amigas Isabel y Elena Desde el día uno No le han dicho nada Y cuando salgo con Isabel A caminar Que voy a poner ya Que vive allí delante En Martorell A ella ya no le dicen nada Porque sabe que Isabel No la vas a tomar Claro Claro Isabel me dijo Y ella dice Ya no me dice nada Yo ya he asumido Claro No le digo nada No tiro un estímulo Todo lo que sean estímulos positivos Son condicionantes Por eso yo cuando entra Viene a decirme ¿Por qué? Porque sabe que yo no le voy a romper Ese momento Entonces ella Pues no me dices nada Pero me dejas estar a tu lado No pues a partir de ahora Cuando yo entre No puedes estar a mi lado Fuera Vale De mi lado Y entonces cuando yo entre Y tú estés totalmente tranquila Y te mire Y no te aceleres Entonces vendré Y me tiraré contigo Y me acostaré Y un rato Y te achucharé Y te diré lo que sea Sí, sí, sí Es que por eso estos casos Son más delicados ¿Vale? Nada lo que dice Y me decía él Con solo mi arda Que sí Vamos a hacer ahora Nos vamos ¿Vale? Prepárate si quieres para irnos La perla del mar Chiquinina Mirad qué perla Qué guapa Tiquiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Y hacía honor a pipi Y yo digo, no la voy a duchar Por no tocarla Pobreta No le ha pasado ni la pollita Te lo juro de verdad A ver, pues puedes, puedes tocarla Puedes ducharla, puedes hacer lo que quieras Eso es lo que hace cuando le pongo el arnés Te chupa, claro Porque quiere un contacto como sea Y yo se lo leo Está bien, lo que haces está bien A ver, cuanto más limitéis, mejor Pero sí que la verdad es que Si tú quieres ducharla, la puedes duchar Si tú quieres manipularla, la puedes manipular Lo que no tenemos que hacer Sí, lo que no tenemos que hacer nunca Es, si yo voy a manipularla Y ella se sobreexcita ¿Vale? Yo debería de bloquear esa sobreexcitación Esto es como yo Si viene a la peluquería cualquier perro Y se sobreexcita Y yo no lo corrijo ¿Cómo podemos acabar en la pelu? Pues como se dice en el baile de parra Pues podemos acabar, pues locos perdidos los dos El perro saltando El perro... No, no El perro... Yo cuando un perro viene a la peluquería Si viene excitado Lo primero es Le digo no ¿Vale? No hace falta Le digo no Un tono seco Un tono de edad Que el perro me entienda Y que no voy a continuar tocándote Entonces tú la puedes bañar Claro que sí Pero si ella se porta negativamente Puedes bloquear y corregir Eso por supuesto Claro, yo digo ¿Que no quiero bañarla? Por si la cago Claro Yo me lo pongo en el bolsillo y ya está ¿Tú tienes los cuantos de calo? Yo no llevo bolsillo Si yo vos sabías me hubiera comprado Un bolsito que había en el 6 De plástico Para colgártelo para los premios Si, la verdad que... Pero llevo la vignotera Verdad, tengo la vignotera del caldo que le estoy gastando Llevo las llaves y llevo el móvil Si, voy a coger la vignotera ¿Qué pasa mía? ¿Eh? Chiqui ¿No ha visto como yo le digo cosas y no se excita? Eso hay que... Hay que llegar a ese punto ¿Sabes? Y que si yo quiero decirle algo ¿Vale? Pues yo me agacho Y ya, ya le va el rabo 2000 Ven Y que diga Pero si nunca me has dado una caricia Y me estás enseñando A que no tengo que estar excitada ¿Cómo me llamas ahora? Y prefiero que tenga ese conflicto mental ¿Vale? De... O sea, prefiero que la llame y no venga en este estado Porque ella como tiene una ansiedad Prefiero que llamarla y que no venga A llamarla y que se vuelva como una loca Pues dale, cuando quieras Vale ¿Qué pasa mía? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo una idea No tengo una idea No es más buena que le he dicho Ahora no puedo ¿La llamo ya? ¿La llamo? No A ver, te esperas Si ves que ya está bien y tal Y no viene Incluso Si tú esto lo haces Ella ya habría venido ¿Vale? sí pero si te hace esto vale porque seguramente tú cuando viene a lo mejor no le marcas con esa intensidad no hacemos no depuramos todo cuando depuramos lo hacemos bien y no viene entonces ahora le puedes decir muy bien y premiar muy bien y ahora yo la premiaría dentro dentro del comedor no pasa nada no le premio le digo que no bloqueo y corrijo vale porque porque esa situación está causando ansiedad y yo la ansiedad no la premio ahora dáselo sí ya está entonces vuelvo dices que hago de qué manera lo hago no pues mira mira esto esto es fácil vale si yo toco esto es muy bien si dejo de tocarlo es mal entonces si yo lo toco tú me dices muy bien pero si vas a premiar me y yo dejo de tocarlo es mal claro entonces si ella en el momento tú vas a premiar al principio te dije ni blanco ni negro porque evidentemente viene de un periodo de restricción total de cariños y ahora que tiene a su familia pero ahora ya podemos ir exigiendo vale entonces ahora si yo voy a premiarte y me lloras me saltas me lo que sea le digo no aplico corrección y ya está sí sí ahora dice oye que me has dicho algo vale bueno eso prefiero de pura trágate te genera ansiedad porque ella le puede generar ansiedad porque al estar bloqueándole el comportamiento está allí dice no puedo ir como no puedo ir le genera ansiedad y eso es lo que realmente queremos está depurando entonces cuando depura vale si depura y se queda tranquila allí entonces es cuando premiaría yo lo que quiero es leje esto le está generando ansiedad desarrolla la desarrolla un pico de ansiedad baja relaja y entonces este premio si está si está viniendo pero vale pues ahora tú te giras le dices que no y corriges no te queda a mitad de pasillo no no pues tú sigue bloqueando no hace falta corregir más físicamente o sea tú bloqueas 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 eso es sigues 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 vale y te vienes vale jose pues nada nos vemos gracias por estar por ahí viéndonos así aprendemos todos vale pues esto sí pero esto lo deberías hacer siempre sea para salir o para no salir quiero decir si la vas a sacar haces esto pero si no la vas a sacar también lo haces porque porque si yo solo lo hago para cuando va a salir pues ella tiene un condicionamiento ahora si yo vengo aquí para irme y ella viene y me acompaña y se sube ahí vale dile que no y corrige la cuando tú vengas no te tiene que acompañar y te tienes que ir así ahora vale ahora lo único que puedes hacer es te asomas para ver dónde está porque no sabes dónde está entonces para premiar primero me asomo y veo dónde está vale entonces te veo dónde está si no si no la veo le digo muy bien y premio muy bien claro es la única manera yo a ver puedes hacer eso o ponerte el móvil así con la cámara y la sacas por aquí sabes haces así yo en muchos casos lo he hecho haces así y dices la veo no la veo vale pero bueno que te puedes asomar y ya está tú te asomas si está ahí le dices que no hay bloqueas ahora está haciendo dar una picada pero bueno pero yo quiero que os quedéis con los conceptos porque esto lo tendrás que hacer tú igual y tú tienes que hacer igual entonces siempre que tú vayas a salir sabes no es salgo y si cuando voy a salir la perra está ahí pues ya está no pues entonces no salgo le digo que no bloqueo corrijo y para allá y al final bloquear y corregir no es pegarle a un perro hay veces que ni lo tocarás porque con él no solo y bloqueando físicamente y muchas veces no es no y voy andando sino no y voy como como si te fuera a morder para que ella para que ella vea la actitud incluso hay veces hay veces que no hará falta ni corregir si lo haces con una actitud de porque si yo soy perro y ella viene y yo le saco los dientes y doy dos mordiscos al aire de guau y hago clac clac con la mandíbula el perro se va y ya no vuelve porque mi actitud ha sido perfecta si tú intentas de a tu manera lanzar esos mordiscos al aire no te hace falta ni tocarla si ya te gime llego un toquecito ya está porque porque a ella evidentemente estar cuanto más tiempo pues le va va a decir ostras qué pasa aquí sabes es que no me llaman es que no me dicen pero este ejercicio vale lo puedes hacer tantas veces como queráis al final no tiene por qué claro a ver al final es al final es tienes que intentar que las mínimas correcciones vuelva al sitio y ya no lo vuelvo a hacer entonces si decido hacer este ejercicio ahora no me voy de aquí ni me voy al comedor ni me voy a una habitación ni salgo de casa hasta que esté depurado ahora está depurado ahora por ejemplo ya podría salir vale entonces si yo salgo y en el momento de salir yo hago así ella la oigo venir le digo si yo la oigo le digo no cierro puerta voy y bloqueo porque ella este ruido es un vale el ruido del timbre es un ruido de las llaves se acelera pues eso lo tengo que mitigar vale no viene asómate mira a ver si no la ves la llamas pues le llámala mía ven ahora corre menos claro porque tiene tiene que así es como tiene que venir y entonces ahí de mal viene un poco más rápido claro pues tú si viene excitada vale aunque esté ahí arriba si está excitada le dices no vale y y y ese puntito ahora de excitación pues no es nada me da igual vale ahora si viene corriendo se sube y está ahí si la corrijo vale tan fuerte no la ha tenido pero este así no está mal viene pues que sabe que va a salir claro y ahora me hace enseguida caso me levanta las patas para poner el arnés bueno tenemos que ir mejorando poco a poco si no y entonces ella yo lo que hago es que se espera ahí yo abro la puerta yo te explico si no 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 tú tú yo me pongo aquí detrás tú haz lo que tú tienes que hacer baja y ahora tú tienes que ver no su estado no su estado físico sino su estado psicológico ella puede estar quieta que tú crees que está tranquila pero estar con con los ojos mirando para adelante sabes como si estuviera en un punto fijo de dime 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 como un corredor no que está ahí a punto de salir y cuando escucha el pum sale tú tienes que ver lo que está haciendo ahora que ya ni entra ni sale está ahí está tranquila y entonces tú ya le dices ahora nos vamos pero tú tienes que depurar ese momento y ver que ella no está flechada para abajo para para salir eso es y entonces ahí sí puedo premiar vale apagó aquí sí vaya ya 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 bájate tú aquí ese bajo yo bajo yo bajo yo no si si no 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 yo ahora te veo entrar y te veo bajar bueno entonces tú ahora lo mismo la puerta del ascensor no puede ser un estímulo tú ahora abres y si ella quiere entrar no la aguantas si nos le dices un no un pequeño no pues aquí le podría dar un tirón si le puede decir no ya está no me hace falta que sea pero tiene que recibir ese no no vale otra vez no y el no no arrastres si nos ya es que hay veces me acuerdo mucho de ti pero si o bien porque este brazo lo tengo me castigo de mi trabajo y el retroceso no es hacerlo pero es que mira tu brazo nunca tiene que tirar hacia atrás porque aquí tiras de trapecio tú tienes que tirar para abajo como si soltaras el brazo sí como como si el brazo está arriba y va abajo hay que controlarlo pues hay que controlar para pero bueno para eso estamos tú ahora ves que ya no quiere entrar ahora le dices que entra pero no tiene que estar fijada en quiero entrar quiero entrar vale pasa venga nos vamos abajo vamos para allá con la chica bueno de momento lo están haciendo muy bien hay que ir depurando es la primera sesión esta es la segunda hay que ir depurando aquí este no ladra le vamos a dejar una tarjetita no ah ha visto como la frenado la frenado sí pero no la frenes dile no y un toquecito no la frenes o sea porque porque si su mente quiere acelerar y tú frenas no le estás quitando el acelerador ahora tú al corregir haces que ella levante el acelerador si tú quieres salir y yo te pongo la mano en el pecho no sales pero tú quieres salir yo te tengo no es lo mismo que tú quieras salir en el pecho y yo te haga no que entonces tú te paras ahora puedes salir ahora es decir sal y si no si no sabes delante sin problema entonces siempre la correa vamos a intentar llevarla lo más destensada posible porque porque cuanto más tensa más aprende a andar tensada ahora ahora lo mismo tú tienes que ver que su cabeza dónde está dónde está su cabeza esperando pues entonces ya puedo bloquear tengo la correa puedo darle un pequeño tirón pero suave intenta hacer así con un dedito no si no es yo no quiero hacer esto pero porque tú mira quítale quítale el enganche mira pues ahora no, no esto es muy fácil esto te lo puedes atar así al balcón y lo puedes poner así vale en el balcón y tú tienes que aprender coge de ahí dame un tirón eso es un tirón pero tú tienes que controlar la fuerza tú tienes que controlar la fuerza tú tienes que controlar la fuerza pero el tirón es esto esto yo puedo hacerte esto es suave es suave pero si yo hago esto te arrastro pero tú tú te quedas con el hombro atrás claro como así yo miro que tu brazo mira mi brazo mi brazo abajo un tirón es suave no es así esto es hacer remo ¿vale? tú vas al gimnasio y lo sabrás eso es hacer remo tú tienes que hacer abajo suave no hace falta que sea fuerte toma cóselo al final no es lo fuerte ¿vale? no es la es la calidad no es la la fuerza que le demos a ver dame un segundo que dame un segundo perdón dime ¿cómo? déjame la riñonera si tengo yo las llaves de la tienda aquí claro te lo he dicho si he venido andando vale déjala dentro venga chao claro Claro, y que estás trabajando, que estás implicada, que estás haciendo, ¿sabes? Ahora que le llamen la atención a otro, ¿vale? Ves que ahora tú tienes que ver, si tú el ruidito hace que ya se active, le dices que no, pero abres tú, y así tú manejas, abres tú, al mismo tiempo. Y al final lo que quiero es esto, que ella, tú abras y su cabeza, su psicología esté en ti. Y diga, sí, está la puerta, y ahora llora, tú le has dado un pequeño toque, tú, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué? Porque ella dice, eh, que quiero salir. Que no vas a salir si estás calmada, si realmente estás tranquila. Ahí es cuando puedes salir. ¿Vale? Entonces, si yo abordo todo desde, no desde ella que esté físicamente, porque ella puede estar hecha, sentarse, tumbarse, parecer que esté tranquila, pero estar esperando. Yo, claro, claro, lo que quiero es depurar, claro, yo quiero depurar la psicología. Al final, el perro tengo que enseñarle. Al final le diga, vale, cuando lo diga. Claro, vale, ya está, vale. Al final, el eso tú no lo ves. Tú ves si está sentada o no, pero tú tienes que ver cómo está ella realmente, la vista, dónde la tiene, si está esperando, si ella está mirando otra cosa, si está, no sé qué. Porque tú sabes si está pendiente o no. Aunque esté sentada, te puede estar diciendo que está nerviosa o no está nerviosa. ¿Vale? Porque el perro, porque el perro, el perro se sienta, porque sabe que si se sienta, tú crees que está tranquilo y sale. Y yo quiero, tú te sientas, sí, pero estate tranquilo mentalmente. Por eso quiero trabajar siempre su psicología. Claro, ella ahora está, pues vale. Cuando me digas, cuando me digas, y entonces le viene el viento de frente, levanta el hocico, huele, ¿vale? Pues perfecto. Pues ahora tú, para donde quieras. Para, 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 correcto, para donde quieras, donde perros. Sí, uff. No, no corre a nada, mira que en mi casa corre aire, ¿eh? Mira que en mi casa corre aire. No, no, hoy ha hecho un día, un día impresionante. Hoy estaba yo allí y digo, wow, había un momento en el que digo, me pongo yo y que me moje el aspersor. Es que no veas. Es que no veas. Yo la polenía o se la veo bien así caminando y se llora. Sí, claro, tú eso lo puedes reforzar. Yo lo hago. Cuanto más lo reforzes... Ella me busca la mirada con mi fiel, yo estoy haciéndolo bien. Me di cuenta que ya me di cuenta. Claro, pero tú ves, ¿ves ahora dónde va su cabeza? Va oliendo, se gira, está pendiente... Pero hoy no me estira tanto. Pero porque hemos marcado, porque hemos depurado psicológicamente. Y ahora yo... A ver, si todo fuera tan fácil, yo no estaría aquí. Es muy difícil. Y lo más difícil es realmente visualizar cuando el perro está tranquilo. Y a esta le digo quieta y le digo que pase. Me hago mal, ¿no? No, no, no. Pero, pero... Pero como tiene metro, se me puede echar a dar un coche. No, 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 no sé. No, 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 no sé. Mira, tú tienes una correa que medirá un metro diez, un metro veinte como máximo. ¿Vale? Realmente un metro diez, un metro veinte es muy poco. ¿Vale? Quiero decir que si te tensa un poquito que no te preocupe. Otra cosa es que te arrastre. Dime. Sí, déjala abierta. Ahora voy yo. Venga, chao. ¿Ves? ¿Ves cómo ayer vino a saludar? Claro, pues tú, tú ahí sí que le dices no. Porque ella dice, ¡buah! Entonces tú no tienes que dejar ni que suba el segundo escalón. ¡Pam! Al primero que subo y corriges. ¿Para qué? Porque si no sería ahora dicho, a ver si me dicen algo. No, pues me voy. Pero, ¿vale? Lo que te quiero decir es que ella lo que dice es, quiero ir. Llego. ¿Vale? Y si llego, echo lo que me ha dado la gana. Entonces, ahora tengo que ser súper estricto. Entonces tengo, donde yo ya sé que me va a fallar, tengo que bloquear, corregir, ¿vale? Neutralizar, intentar que no llegue hasta ese punto. No, pues me voy. No, pues me voy. Tú, en vez de, tú tienes que percibir, uno, el ambiente y dos, tu perro. Siempre. La perrita hay que observarla. Tú percibes el ambiente, ¿por qué? Porque hay veces que solo tocar a alguien se puede... Tú tienes que percibir. Percibes el ambiente, ves si viene un perro, si viene otro perro, si viene un niño, si no, y la ves a ella. Y tú tienes que hacer... ¡Pam, pam! ¿Vale? Pasa alguien por el lado. Miras, miras. A ver cómo se comporta. ¿Vale? Si viene un perro, si viene un perro, miras a la tuya. Y tú ya te centras, una vez tienes ya la panorámica y has visto lo que viene, tú ya te centras en tu perra. ¿Vale? Y entonces, tú tienes que ver que la perra se empestea en un momento de relajación y de tranquilidad. Y cuanto más, mejor. Y ahí, ¿cómo lo sé? Tú conoces a tu perra. Tú sabes si ella está nerviosa, si está llorando, si no. ¿Vale? Es como ella que ha querido ir tú ese... Ahora, bájala. ¿Vale? Ella quiere subir. Tú le dices no. Ella quiere acercarse a esa persona. Le dices no. Y sigue tu camino. Y ahora, quiero leer, quiero hacer alguna cosa. Para mí el olfato es lo mejor. Pero ahora, ahora, mira. ¿Has visto lo que te ha hecho? ¿Vale? Pues ahora te voy a decir, vamos a depurar. ¿Vale? Ella viene por aquí. Yo voy andando. ¿Vale? Y ella me tira. Yo le digo no. Pero quiero leer. Y ella te dice, Maríneves, entra aquí conmigo. Y tú vas a decirle no. Y cuando ella me diga, bueno, Maríneves, ¿entonces qué hacemos? Entonces te digo, ven aquí. Entra. Hace un pipí. ¿Vas a hacer pipí? Sí. Pero no es lo mismo hacer pipí cuando yo te diga, correcto. Ah, cuando yo te digo, ahora ya. Correcto. Entonces vas controlando cada faceta. Vale. ¿Vale? Entonces, es un punto más. Hoy vas a aprender otra cosa. ¿Vale? Vale, vamos. ¿Vamos? Entonces, tenemos que ir aprendiendo gradualmente uno detrás de otro, detrás de otro, pero poquito a poco. Ahora ya vamos. Si se paran todos los árboles, te voy a hacer la misma pierde todos los árboles. A donde tú quieras. Tú imagínate que ahora dices, voy andando desde aquí hasta el quinto árbol. Pues si ella quiere pararse, le digo que no. Y yo continúo. Y a donde a mí me apetezca, te digo, entra y haz un pipí. ¿Vale? Te imagínate que quiere entrar a ese. Ahí hay una mesa, hay dos mesas, no quiero entrar y le digo que no y continúo. Quiere entrar a ese, hay dos mesas, le digo que no y continúo. Percibo. Percibo, perro y percibo a ella. Y entonces yo, yo no voy. Lo primero es no voy. Vale. ¿Vale? Y entonces, lo primero es no voy y me espero. Esto es el trabajo pasivo. El trabajo pasivo es, lo primero, si ella me estira y yo sigo adelante, ¿qué estoy haciendo? Premiando su conducta. Si ella ve al perro, quiere ir y yo me freno y ella se para, entonces ahí refuerzo y le digo muy bien. Yo quiero que visualice un perro y cuando vea un perro, esté relajada. No está relajada, yo primero no avanzo, me quedo quieta. Si ella se relaja y no me ha hecho falta ni siquiera decirle un no, ni siquiera corregirle, vale. Si ella se para, pero el otro perro viene, tú deberías de recortar correa, ponerte a un ladito y decirle no me lo acerques. Entonces esperamos a que ella tenga una conducta positiva para poder acercarte con un perro. Vale, el otro perro, el otro dueño del perro puede acercarse con la buena fe, pero a lo mejor para ti no es lo mejor. Por lo tanto le dices, no me lo acerques, por fin. Y entonces cuando ella esté tranquila, tú te acercas. Quiero que entienda de que me puedo acercar a un perro siempre en esta relajación. Ahora había visto al perro y ella iba arrastrando las pernas. ¿Y tú qué has hecho? ¿Avanzar? No, me paro. Porque si no... Claro, es que no sabía que ibas a decirme. Le genera ansiedad y sigue. Pero últimamente la estoy parando y la bloqueo. Sí, pero no. Porque se me planta. Sí, bueno, pues yo me paro y si ladras te diré no y te bloquearé y te daré un toque. Vale, cuidado, que viene un carrito por ahí, un poquito triste. Vale, entonces yo tengo que bloquear siempre su conducta. Y luego, pues habrá con perros que te monten más el escándalo y habrá con menos, ¿vale? Ahora a mí, pues esto que yo te he explicado ahora es ve al perro, tú te paras. Ella se para, cede, sigue mirando al perro, pero no estira muy bien. Vale, entonces te digo no, me freno, ella se frena, no te estás tirando, pero ve al perro en tranquilidad, le digo muy bien. Y tú dices, pero si hace un segundo estabas tirando y un segundo después le tengo que premiar. Sí, y te digo porque si yo estoy mirando al seto y cada vez que mire hacia el árbol, me tienes que premiar, pues yo si miro al seto no me premias, pero si mito al árbol me tienes que premiar. Eso es lo que vive ella. Si ella estira y ve a un perro y estira, le digo no. Si ella no estira y mira al perro, le digo muy bien. Y puede tardar un segundo en estar una cosa... Igual que cuando le dices muy bien, vas a premiarle y te llora, pues ya no hay muy bien y hay un no. Es un segundo después, cambia. Pues tenemos que hacer lo mismo. Vale, vámonos. Yo por eso bloqueo, neutralizo, refuerzo y premio. Ella está tranquila, pasa por al lado de gente o al lado de un pájaro o lo que sea. Ah, no lo ha visto, por si no lo ha visto, deberías de haber muy bien, premio si continúas. Bueno, yo por lo menos lo he visto que ha girado. Pues es que tenía muy de suelo de gente. Pues tú, tú tienes que tú ahí decirle muy bien y sigues continuando caminando y le pagas. ¿Quieres subir? Le dices no. Y para abajo. O sea, si ella quiere ir al árbol, le digo no. Si ella quiere subir, le digo no. Y me dirá, José, eres muy malo. Sí. Te voy a dejar ir a todos los sitios cuando yo quiera. Si te portas bien, irás a todos los sitios a todas horas. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, si no te estira hacia ahí, ahora tú ves al árbol. Y dile, vámonos. Vale, haz un pipí, por ejemplo. Y entonces ya puede oler. Tú le has permitido entrar. Ella dice, oh, mi dueña, me lo da todo, me deja oler este árbol, me deja subir, me deja entrar a un jardín, me deja conocerme con un perro. Ahora, todo en tranquilidad. La tranquilidad va a hacer que yo me comunique con mi perra. Y ella se relaja, mea, premiale. Premiale, 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 ya, ya, ya. No esperes a que acabe. No. Mientras le sale el chorrito, veo. Es porque no lo hago, porque ella hay veces... Da igual, aunque se corte. Es que ella hay veces que está tan ansiosa que está mirando así. No, y yo me espero y se lo doy. Pero ahora estaba tranquila. Sí, ahora está. Si está tranquila, mientras me ha le premio. ¿Vale? Bueno, sale. No, pero es que la mera ya llevamos bastante bien en casa, ¿eh? Bueno, vamos allá. Que la primera es que la mera ya... Vale, va. Vamos allá. Vale, entonces, tu paseo tiene que ser como el de hoy. Tal cual. Pero esto empieza y nace desde casa. Desde... No me persigues. No voy a salir y no estás ansiosa. Todo, todo. Depurarlo todo a la perfección. Y entonces ella, pues, ves como va andando y os mira, y os va mirando diciendo... Vale, ¿dónde están los perros? Allá. Vale. Ahora, por ejemplo, si tienes dos perros, si tienes dos perros y uno está aquí y el otro está aquí y tú tienes que pasar por el medio, para ti va a ser algo muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a poner ansiosa y a uno u otro va a tocar. Por lo tanto... Evito. No, yo... Puedo no evitar, pero a lo mejor digo, mira, en vez de pasar, me voy a acercar, voy a ver qué hace, me doy la vuelta y me vengo. Porque lo que quiero es premiar su buena conducta. ¿Vale? Entonces... Yo lo que no quiero es que tenga contacto con un perro ansiosa. Por lo tanto, si ella está tranquila, yo podría ir premiando, premiando y premiando. ¿Vale? Entonces, ahora, en cuanto los vea, puedo premiar. Pues cuando los mire, premiamos. No, 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 pero no estires. Tú te frenas. Tú te frenas. Tú tienes la... Tienes la manía de estirar. Tú ves que está ahora pendiente de ellos. ¿Vale? Ahora ya no está pendiente de ellos. Cuidado, que no sé, igual se va a ir al carrito y le molesta. ¿Vale? Entonces, ahora cuando lo mire sin tensión, premias ya. Y continuamos. ¿Vale? Entonces, yo siempre, cuando te tense, no estires hacia atrás. Otra cosa es que vaya a tocar al perro si estiras hacia atrás, pero tú te paras. ¿Vale? Ahora, ellos estaban aquí, ahora ya estaban oliéndolos y ahora los ve. Si no estiras hacia ellos, premias. Muy bien. Eso es. Y hay veces que irás a la caza del perro. Que habrá un perro y premiarás, y premiarás, y premiarás. ¿Vale? Entonces tú ahora, más adelante, que lo ve, vuelves a premiar. ¿Vale? Y por eso tienes que ir pendiente del entorno y de tu perra. Ahora, vale, ahora lo que haces es, tú te vienes por aquí, te pones en un lado, ¿por qué? Para no estar tan cercano. Ahora, si ella está ansiosa, tú te esperas. No, 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 no. Muy bien. Eso es. Ya hemos depurado. ¿Vale? Ya sabemos una cosa más Cuando hay un fallo de audio Es que es una historia Tengo que estudiar ingeniería No, 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 perfa Este me ha educado ¿No? Sí, pues es eso La gente en sí quiere decirle No, ¿por qué? Porque la gente Sí, ahora sí Ya he reiniciado Ahora sí La gente quiere interactuar con el perrito Y hay que decirle No, 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 no toques Es que una mujer ha querido tocarlo No, no, no me digas nada Porque si no es ella Va más Lo que también es bueno Es sacarla O sea, enfrentarla A muchos más retos diarios ¿Vale? No siempre por el mismo sitio Si tienes posibilidad Pues hoy me paseo por aquí Mañana por allá Que no sea siempre lo mismo ¿Para qué? Para también al final Si tú cada vez que sales de casa Le das la vuelta a la manzana Y vuelves a casa Al final estás agobiado Porque al final necesitas salir a otro lado A lo mejor por la mañana No te digo que sí Que le haga cambio la rutina de las calles Y por la tarde A mediodía la estoy sacando también O media tarde pronto Cinco y algo Porque como veo Que no está haciendo ese pipi en casa Sí Aprovecho el filón Claro Y luego ya Ahora que ya se puede salir a caminar un poco Entonces me la llevo por la zona de Tulay Sí Un día vamos por una zona Otro día vamos por otra zona Es lo que estoy haciendo yo ahora Vale Y sobre todo Y si vas a buscar zonas de perros Mejor ¿Por qué? Porque así vas a trabajar En Tulay es lo que te cruces de gente ¿Sabes? Bueno yo te digo que en la posibilidad que tengas Busca perros ¿Sabes? Sí Intenta buscar perros No sé Me voy a dar una vuelta por el alquerencia un día ¿Por qué? Porque cuanto más perros vea Y más perros aprenda a conocer tranquilamente Mejor Ayer La clase de ayer No es un símil Pero es algo parecida Él ladraba hacia los perros El otro perro ladraba a los perros ¿Pero qué? Optaron Porque se cruce por menos perros Ahora tú te acercas al lado Te paras ¿Vale? Ahí puedes bloquear incluso Si se pone tan Tan intensa Ahí le puedes decir un toque Con un toque Ahí sí puedes decir un no ¿Vale? Y ya ladra Como una roja Pero si se pone Cuanto ella Mira Cuanto más intensa se ponga ¿Vale? O la O O la corrijo antes Y le neutralizo antes O sea Ahora iba Iba creciendo Si yo no la freno antes Es como el coche Cuanto más acelera Más cuesta de frenar Entonces cuando tú la ves Y ella va Tú La La separas un poquito Para que no tenga contacto Pero si no baja Tú automáticamente Tu actitud tiene que ser de No Y no hace falta a lo mejor Ni darle un toque Pero tu actitud es de lanzarle un mordisco Y ella tiene que decir Vale Esto no está bien Y entonces si cede Muy bien Y continúa ¿Vale? Pero cuanto antes la frene mejor Porque si no Se te pone a dos patas Te estira Le ladra Te monta al paripe Y cuanto más velocidad coja Menos la vas a frenar Es más difícil la frenada ¿Vale? Para donde quieras Sí, igual por ahí Que hay otro parquecito Ahí detrás Pues igual ahí También hay algún perrete Y al final Cada vez Que hace un acto positivo Si yo le refuerzo Si se ve con un perro Premio Si se ve con un perro Premio Si se ve con un perro Premio ¿Vale? Siempre Entonces ¿Qué le premiamos? Estado ¿Vale? Estado y actitud ¿Vale? Las dos cosas Si estás relajada Y te comunicas relajada Te dejo Incluso comunicarte Y te premio Ahora Si estás nerviosa Te tengo que bloquear Y corregir Eso Hay que acordarnos Este paso Este paso Son muchas cosas Pero pausa Y pum 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 Esto es pico y pala Pico y pala Ir trabajando todos los días A todas horas Cada paseo Si paseo una vez Paseo dos Paseo tres Paseo cinco Siempre que pase Tengo que ir haciéndolo Tú también Pues le he dicho a tu hermana Estamos con el diastador Y ella ya Claro Ella no sabe Lo que estamos haciendo Sí Para que diga Haga un minuto Por lo que voy a ponerte No sé Y sobre todo Como es diferente A los otros perritos Pues muchas veces La gente Pues quiere tocarle Quiere decirle Y te lo suben Un poco de tono Entonces tú intenta No le digas nada Por fin ¿Por qué? Porque si te la suben De vueltas Quien se come el marrón O no eres tú Ya Eso lo ha pasado ¿Era esta mañana? Sí Creo que esta mañana O hasta tarde Ah no Ay ayer Seguro que si fuera Un pitbull Con las orejas cortadas Y demás No la tocarían tanto La gente se cambiaría De acera Ahora va Se te coña el morro En el suelo Sí Es normal Tienes un perro Es un perro De rastro Total Es un perro Que genéticamente Y como no me doy cuenta Me lo coge todo Del suelo Y a la boca Genéticamente Y no me lo suelta Pues ahí tienes que ir tú atenta Y lo mismo Cuando ya lo tiene en la boca Ya está acelerada Entonces si tú prevés Que tiene algo delante Y quieres Pues ya te anticipas Es que no me doy cuenta José Igual de algo Y bajo de la ceda Pero por eso te digo Que tienes que hacer Una percepción Sé que es difícil Y sé que me Pero es que hay que tener Una percepción Del ambiente Del entorno De qué es mi perro Qué hace mi perro Mira Por aquí Ahí hay un parquecito Igual ahí hay perros Ah vale Ahí detrás Sí que ahí hay veces Bastantes Entonces tú lo que tienes que hacer Es percibir El entorno Si tú sabes que tu perro Se come las cosas Y ahí hay un montón Pues ya Cuando va Cuando va flechado Yo ya lo sé Yo me voy Sí pero no tienes que esquivarlo Tienes que bloquear Y corregir su mala conducta Que es que quiera coger Comida del suelo O un pañuelo del suelo O lo que sea Si yo lo evito Nunca lo mejoro Hay una pregunta curiosa Porque intentan camuflar sus olores Sí sí Mira eso Eso lo hacen Eso lo hacen Los perros Bueno los perros Y muchos animales Camuflan sus olores Muy bien Vale Entonces Camuflan los olores ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues rastregándose en las heces Incluso en cadáveres muertos De otros animales ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa guapa? Con solta que no le estoy dando ahora Nada de pieza ni nada Pues ¿Eh? O sea Que no Os de la Carlota ¿Qué le estás dando? Le estoy dando ahora Porque no Yo le compraba el pieza Donde lo compraba Nuria Escúchame Escúchame Yo Llegué a darle pie En su solo Y las cacas Perfectas ¿No te las hacía de diarrea? Perfectas No hizo ninguno Ni una Es por su estado Su estado de nerviosismo Hace que ella esté De una manera o de otra ¿Por qué? ¿No te cago en el mismo? Bueno Por lo que han tirado ahí Pues es que El Gabriel Roza Era porque Hacía diarrea José Pues yo te digo Que su estado de nerviosismo Que te va a hacer Que lo hace Porque así no tengo que ir a ver De donde lo compraba Nuria Si es por la comodidad Como yo ahora no tengo el coche ¿Ves? ¿Has visto cómo ha entrado? No le damos importancia Pero no debe de entrar Y ahora por ejemplo Tú le dices Ahora va a entrar Y entra tú con ella Vamos Eso es Y entonces ahora aquí Claro Para ir por aquí Voy por ahí ¿Cuántos olores tiene? Tiene perros Un pipi Un no sé qué Está conociendo Eso es su entorno ¿Sabes? Entonces yo siempre Que quiera Entrar a un jardín Intento decirle yo De entrar Y mucha gente Diga Joder Por si quieres estricto No es ser estricto Es marcarle unas pautas Al perro Para que no se coja Esa confianza Eso con un perro normal Solo hace mi perrita Y me da igual Porque no tiene Ningún problema marcado Pero si tienes Un problema marcado Vamos a intentar Recortar En la medida de lo posible Al final Es toda la exigencia Que le estamos dando ahora Se la daríamos A un perro normal Pues no Le daríamos menos ¿Por qué? Porque no necesitamos limitar Como quieras Lo que tú quieras A ver Encontrarnos Si quieres Volvemos al parque A ver si ahí hay alguno Pero bueno Al final Es cualquier cosa El ambiente El entorno El paseo ¿Vale? El paseo Si te tensa un poquito Porque está oliendo algo Me da igual Eso no pasa nada Ahora Si me tensas Porque me quieres arrastrar Porque quieres Entrar a algún sitio O yo que sé O irse con Con alguien Pues sí Eso sí Lo bloqueo Lo corrijo ¿Vale? O un perro ¿Quieres tirarme hacia un perro? Bloqueo Corrijo Eso ya es una mejoría ¿Tú sabes lo que era ir así? O sea A mí Cuando empecé a sacarla No, no Si yo Yo cuando la sacaba Decía Madre mía La perra Claro Acabado Bueno El primero La sacaba Ricardo Claro Porque el peso de ella El estirón A mí me molestaba Cuando yo ya me decidí Ir a sacarla yo Yo llegaba a mi casabalda Ay claro De hecho Está cuando empezamos Con los toques A los dos días Yo de aquí me moría De tanto agacharme Ay claro De agacharte Porque como tienes Una perra pequeñita Claro Luego ya Como la intensidad Del llorique O bajo Ya Ya corriges menos Ya corriges menos Digo menos mal Porque si no Al final cuando la cosa avanza Tenemos que premiar mucho ¿Vale? Y te das cuenta Como va bien Y no estamos premiando Eso lo hace todo el mundo Pues cuando vamos bien De cuando en cuando Tenemos que ir premiando Yo sola Así que la premio Pero como vamos hablando Y voy aprendiendo Y voy escuchando Pero yo me llevo Esta riñonera Si hay que tener Hay que tener 27 sentidos Buenas ¿Cómo están cuñato? Muy bien Hola Hola, ¿qué tal? Es José la diestra Orde la Osetá No le digas re No le digas re No le digas re Que estén a educarla Estén a educarla Para que siga una señorita ¿Todo bien? Ahí eso es Tú tienes que decirle que no Muy bien ¿Qué no va a decir? Esporte o al aeroport Vosantros Sí, vale Pues vale Es que yo tampoco Tengo el coche Porque el meu Tengo en el planchista Porque la semana De operarme Núria va tiendo Un golpe en el meu coche Y como no me fea falta Le vas a decir No tienes peso Para arreglarmelo Para buscar peses Y no tengo el coche En cara Y lo vas a decir Yo decía Por la tienda Y yo dije Pues eso Pues ya Que Dios Porque al final Han que estar dos años Antes de la aeroport ¿No? No sé Antes del vol O algo Muy bien Claro Quedou vosotros en ahí Y ya está Y ya está Y que no hubo un calbot Antes de nacer ¿Tú has visto ahora Que está tranquila? Ahí, premia No, tú estás tranquila Estás pausada No te plora No te plora No resto premia Y continueu Yo os tengo que tallar Sí, sí, sí Si es que emitime en directe Sí, sí, sí Pues no te maté en directe ¿No? Ajuda-lo a comprar la maleta Y todo Sí, a mi típica A la tienda No teniu cap de xocotua Sí, té una Pero que de trencar El... No, el refuso Muy bien No, lo de pujar de baixar No, el de tancar A mi me l'han deixat Perquè jo tinc una Una miqueta massa gran I no l'haverà servit Sí, perquè ell Si l'atanca Ja ho potreu bé Té un Vaig a portar demà I té uno Que no sé què li passa Que se me ha afectat I ja ho de la gran Que se me ha portat bé Ja Nosaltres el porto estrupo Agarra mi la roba No, 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 no No, no Bueno, ja la té Ja està Ja la té Sí, sí Ja la té Muy bien Muy bien Poguem, així na Sí A ver, pues Ara, Raúl A ver, pues A ver, pues A ver, pues A ver, pues Ay, senyora Deu fin de curso, güey Sí, igual A ver Ah, va a ver 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 El meu fill ja l'ha fet El curs El fin de curs Bueno, yo paro Sí del El 21 22 No van a escolar Sí, está ya ¿Aquí ya? Avan, avan, tranquilos. Avan, avan, tranquilos. Claro, claro, pero dílil, tú tienes que dílil ya, ahí eso es, ¿vale? Tú cuando te dones conté, si no tienes un premio en la Má, te te he que donar igual, pero tú tienes que dílil muy bien, no me se hostiga Fento B, ¿vale? Entonces, cuando te está Fento B, tú muy bien y premies. Claro, el premio hay que darlo a la perfección, si yo no doy premio y estaba mirando al perro y te miraba, miraba al perro y te miraba, eso es que la asimilación la tiene positiva, ahora sube, baja, no, y para abajo. Cuando tú quieras, le dirás, suba, mientras no, tiene que controlar. Sí, ahí al otro lado había un perro, si quieres damos la vuelta. ¿Cómo puede ser? Pues muchas veces lo hacen o bien porque el propietario transmite alguna cosa, nerviosismo, inseguridad y demás, y el perro lo hace y si no se lo corriges, pues él lo va a hacer. Y hay veces que son incluso por olores corporales, pueden asociarlo, ¿eh? Y a lo mejor le presentamos a 100 rumanos o a 100 búlgaros o a 100 africanos y a lo mejor no a todos, ladra. Pero es lo común. El perro puede asociar, pues olor, características o incluso nerviosismo del dueño y actuar de una manera u otra. Eso de que vaya el perro en nuestro lado es un mito, ¿no? Eso a mí me da igual. A mí, que mi perro vaya al lado, para mí en un momento puntual de voy a cruzar por el lado de más gente, le recorto la correíta a mi perro, le digo que se quede aquí y ya está. Pero obligar al perro que vaya a tu lado es agobiante. Claro, por eso yo digo, a veces es un mito en que... Sí, sí, al final, el perro toda la vida... Porque se te puede ir a una persona mayor... Claro, el perro toda la vida es un explorador. ¿Vale? ¿Ves? Va para allá, tú le puedes decir no. Y puedes dar un pequeño tironcito, ¿sabes? Y ya está. Había un perro allí, vamos a dar la vuelta allí, que había un perrito allí, nos cruzamos con aquel y si queréis ya podemos irnos para casa. Pues lo está haciendo genial. Pero tengo que exponerla todos los días a situaciones como esta. A lo mejor no le das una vuelta tan grande, no te cruzas con tantos perros, pero tengo que exponerlo. A cuantos más, mejor. Pues mira, ahí tienes un perro. Pues tú ahora controlas. Ahora tú solo, yo no te digo nada. Tira, tira. Pasa, pasa. Ir los dos, ir los dos. Pero ahí no le des un tirón, recórtale. Recórtale. Tú recórtale y ahora cuando lo mira, ahora te esperas. ¿Vale? Y ahora te esperas. ¿Vale? Te esperas aquí e intentas saber si lo visualizas. Y ahora cuando lo visualice, premias. ¿Vale? Si lo visualizas sin que te estire, le premias. Eso es. Y siempre voy a intentar que se vaya de todas las situaciones agradablemente. ¿Vale? Y continúo. ¿Vale? Entonces, ahí, en vez de darle un tirón, ahí lo recorto. ¿Vale? No quiero que asocie perro-tirón. Nunca. Si no es perro, le puedo decir no, pero recorto. ¡No, pues me lo rimo! Pero recorto. ¿Vale? No quiero darle un tirón. Podríamos darle un toque si quisiéramos. ¿Vale? Pues viene otro. ¿Vale? Lleva uno en la correa y el otro en brazos. ¿Vale? Pues tú ahora, pues, o bien andando, cruzarte, o te pones aquí y te esperas. Pues si ya lo has visto, ahí no puedes andar. Pero dale el toque físico. Dale un toque físico. ¡Pop! Ya está. Es más efectivo. Ese pequeño toque ya lo ha premiado. Eso es. ¿Vale? O sea, tú lo miras y te estira, tú te esperas. Si ves que no cede, puedes dar un pequeño toque con el dedo. ¡Pap! Le dices que no. Desconecta. Y ahora... Vemos perro. Sería. Vemos perro. Ella, si lo mira y no estira, la premio. Si me estira, recorto. Si sigue, la marco. Recorto. Y si ya no hace ninguna intención, la premio. Claro. Y si recorto y no hace falta corregirla, porque ella cede, la premio también. Hay veces que no llegaremos a bloquear su momento de querer ir de excitación máxima, ¿vale? Y cuando no tenga esa excitación máxima, la tengo que reforzar, tengo que premiar, ¿vale? Y sobre todo, que no te vea, que tienes nada en la mano. Si no, no te hará caso. ¿Vale? Pues la tía es una glotona y dice, pues yo, si tiene algo en la mano, voy a ir. No me acuerdo del camper que dejé aquí en la mesa. No, ¿verdad? Que es que es lo que menos pensé. Y mira que ella sé que se subía muchas veces a la silla y se subía a la mesa, se quedaba con alguna amiguilla o algo. Sí. Y ni acordarme de que lo que te hacía. ¿Estaba tan centrada? No. Entonces siempre percibo el ambiente, percibo el entorno. Si me acerco aquí y quiere subir, le digo que no. Si quiere ir al árbol, le digo que no. Cuando yo quiera, le digo, ahora entras, ahora subes, ahora vas. Y si visualizo un perro, tengo que solucionar y tengo que intentar irme de al lado del perro positivamente. Si yo cada perro soluciono ese momento, al final mi momento crece y se hace más grande. Pero ahora, si ves que vuelve a estirar, dale un toque. Si no estira, entonces no le premio porque te está mirando a ti. Tengo que esperar que le mire y cuando le mire a él, entonces sí puedo reforzar. Ahora ya. Muy bien. Y te has dado cuenta, hace así, mira y te mira a ti. Si te mira a ti y le premias mirándote a ti, no estás premiando nada. Tengo que premiar el que me mira al perro. Entonces tú observas y solo tienes que estar fijándote en ella. Cuando ella mira al perro, puedo premiar. Y si veo que voy proliferándome, puede estar aquí, eso es. Y no hace falta ni agacharte. Desde arriba yo digo muy bien y después me agacho. Ya, otra vez. Muy bien. Entonces yo veo que mira, refuerzo, premio, refuerzo, premio, ¿vale? Si mira, refuerzo, premio. Y me puedo incluso, me podría hasta sentar aquí y premiar 200 veces. Y al final tiene que ver al perro como algo positivo. Si estiro, me aplican un refuerzo negativo, pero si no estiro, pues premio. Ahora, a la otra que mire, le mire, le dices muy bien y premias, continúas. Claro, ya está. Pero la palabra mágica tiene sentido si yo la aplico correctamente. O sea, si yo la aplico cuando lo mira, va a entenderlo. Si lo aplico cuando me mira a mí, va a querer mirarme a mí. Dios. Entonces ahora ella dice, ¿qué tengo que hacer? Quiero esa salchicha. Tú ahora atento. Quiero esa salchicha. Pues esa salchicha la tendrás cuando mires lo que tienes que mirar. Entonces habrá un momento que tú puedes decir, ostras, pues me espero aquí y aprovecho el momento, ¿no? Entonces ella, realmente el perro ya le da igual. Ella ahora está en... Ahora ella dice, ¿quiero el premio? Sí, sí. Ahora dice, ¿quiero un premio? Ahora, premiale. Muy bien. Eso es. Y ahora continúo. Y dice, premias dos, tres veces, continúo. Y ya, ahora otra vez. ¿Te has dado cuenta cómo ha mirado? Tendría que haber premiado otra vez. Siempre que mira a un perro, eso es. Siempre que visualice un perro, premio. Otra vez. Muy bien. Entonces visualiza un perro, premio. Visualiza un perro, premio. Entonces lo que hago es que al final el perro es positivo. Y hay veces que dirás, es que lo mira y me tira un poquito. Bueno, tengo... No, pero ahora yo en este me he dado cuenta que él, ella espera que tú la hagas fuerte. Y después irá andando y verá ahí un perro y mirará al perro y te mirará a ti. Mirará al perro y te mirará a ti. Eso. Ahí es cuando dices, ¡guau! Lo tiene entendido perfecto. Ahora, si miras al perro y te pones nerviosa, no tienes. Entonces, primero premiamos que mira a un perro. Después premiamos que mira a un perro, tranquila. ¿Vale? Entonces al final dice, ¡ostras! Intranquilidad. Mal. Pues entonces voy a estar tranquila. ¿Vale? Es ir depurando. Es que estos son pasitos a pasito, a pasito. Mira otro, a ver si es capaz de no girar. Claro, pues tú ahora atento. Ya. Ya te has pasado. ¿Lo has mirado? Claro. Pero si lo llevas tú, premia. Tú suelta muy bien. Si no lo tienes, después ya veremos si le damos una caricia o qué le hacemos. Y ahora tú, a ella la observas. Pero observas a otro perro, por si el otro perro se mueve. Si visualizas al otro perro, otra vez. Y entonces llega un momento que le iban a dar igual los perros. Claro. Porque el perro es positivo y ya no es ansiedad. Ahora, si quiere ir a un perro y al final llega al perro, ¿cómo conoce al perro? Ansiosa. Si no ha ido por él, lo está tratando. Claro, claro. Y se llega a sentar. Mira, mira otro, mira otro. Premia, premia ya. Muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira al otro. Incluso sentada, tranquila. Mira cómo lo mira. Otra vez. Y si puede ser, dale salchicha. Si tú no tienes, pídesela a ella. ¿Vale? Ante la duda que no tenemos salchicha, no tenemos nada, entonces sí reforzamos con una caricia. ¿Vale? Pero ha visto a uno, ha visto a otro e incluso sentado. Sentada, pues eso es lo que tengo que hacer. Y al final mueve el rabo, pero no está. Está acelerando. No es una loca. ¿Vale? Y podemos continuar. Entonces quiero que se nutra a cada perro. Y esto es ahora lo que es lo de casa. Pulirlo. Y esto a tope. Va ligado, va ligado. Entonces, hay veces que en unos perros nos cuesta más fuera de casa, aunque en casa esté bien. Claro, claro. La ansiedad, la ansiedad es el mayor enemigo de todo ser vivo. Cuando tienes ansiedad, es el mayor enemigo. Hasta de nosotros. Porque cuando tú, ¿tú cómo te comunicas mejor con la gente? ¿Cuando estás tranquila o cuando estás ansiosa o excitada? Claro, cuando estás... Cuando, cuanto más tranquilo estás, tienes una capacidad de percepción de lo que te están diciendo, ¿vale?, mayor que si estás como una locura. Claro, porque cuando estás muy ajetreado, muy liado, muy corriendo, muy... Pues entonces percibes todo el ambiente de una manera diferente. Muy bien. Y entonces ves, va tranquila y de cuando en cuando premia. Y de cuando en cuando premia. Cuando la veo tranquila, ya llora en la calle y ya no llora casi, tampoco. Claro. Pero eso lo ha cogido bien desde el principio, casi te podría decir. Simplemente les doy. Y hoy, ¿cuántos tiros le hemos dado? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque no es... Para todas las emociones que ha tenido... Yo lo que tengo que hacer es, espero que la perra esté nerviosa, intranquila, excitada para corregirla. No. Eso está mal. Tengo que premiar todas las buenas conductas para que al final ella diga, ostras, me merece más estar tranquila que no estarlo. ¿Vale? Entonces yo tengo que depurar eso y al final no te estira. Oye, ha tenido un mogollón de cosas y no está tensa. Claro, y entonces si esto lo repites todos los días, pues ¿cómo va a estar? Que se va a comunicar con los otros perros de una manera mucho mejor y entonces ya va a haber un perro y va a decir, un perro, vale. Cuando ahora decía, un perro, un perro, ¿no? Y ladraba y se ponía dos patas, pues ahora va a decir, vale, un perro. Entonces vemos un perro, si no llora, o sea, no ladra, no estira, premio. Sí, esto es una peluquería, ¿verdad? ¿Ves? ¿Has visto cómo ha llorado aquí? Claro, porque la chica esta de vez en cuando era un perro. Ah, vale, vale. Ah, vale, yo digo, igual ha olido aquí a perro y... Pues a ver, no es un perro de lavar, porque ya ves tú, le traigo de vez en cuando. Sí, sí, sí. Que no se le ha traído para que no tenga contacto físico. De verdad, mira las uñas que lleva. Tú puedes, puedes lavar, puedes lo que sea, ¿vale? Tú puedes, lo único que es... Mira, yo lo que hago yo en mi peluquería cuando viene un perro, no lo acaricio, lo mimo, lo malcrio, no. ¿Por qué? Porque eso no es bueno. Porque hay perros que los destroza psicológicamente. Yo siempre digo, las caricias, que cada uno le dé a su perro la caricia. Porque cada uno sabe lo que tiene. Porque es difícil. Si todo el mundo que quiere tocarla la toca, tú el descontrol lo llevas tú en casa. No lo lleva nadie. Tú llevas a casa y te comes el marrón. Por eso hay que tener mucho cuidadito. Y yo siempre les digo a la gente que cuando educo a la gente, le digo, cuando queráis tocar a un perro, le preguntáis al dueño, ¿lo puedo tocar? Y te dirán, pues no, pues sí, o espérate, o llámalo. Yo a mi perra, si viene alguien a tocar a la pitbull, la pitbull le va a tirar un mordisco al aire. ¿Por qué? Porque no quiere. Ahora, llámala. La llamas y ella viene y se te restrega y parece un gato. ¿Y cómo podemos solucionar temas, tracas, etcétera? Bueno, eso es un punto bastante difícil. La tormenta. Es que estábamos en casa y yo dije, no, vamos a dar, ya no, porque es que no. No, no, a ver, es que si el lloro es por una inseguridad, por un miedo o algo, no debo de corregirle. Claro, yo me di cuenta que ha sido... Pero no debo de acariciarla ni refugiarla. No, 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 correcto. Entonces, lo único que puedes hacer es... Ella estaba en su sitio, medio se levantaba. Claro, si está en su sitio, lo único que te puedo decir es que le, no sé, imagínate que su cuna se la pongas bajo de una silla y pongas una sábana, que ella se encuentre como más refugiada. Pero no acariciarla, mimarla, metértela en la cama, eso es horror. Claro, hasta el flus, flus que tengo encima de la nevera, a veces me asusta. Sí, sí, sí. Entonces, claro, son cosas que dices, ¿dónde me acojo? La inseguridad no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, es que es otro, es un problema totalmente diferente. Claro, hace dos viernes estaba, antes de que te la llevaras, yo la tenía aquí como hacía todas las noches, que ella se pone aquí y ya está. Tiraron la traga. Y le dio. Casi una hora temblando, temblando, temblando y ya no sabes qué hacer. A ver, lo único que te puedo decir es que todos hoy en día tenemos móviles y tenemos internet en la tele. Tú te pones en la tele, ¿vale? Una mascletá, ruidos de truenos, de lo que sea, flojito, ¿vale? Flojito. Toco, 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 que ella lo asimile. Toco, 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 y de cuando en cuando le premias y vas subiendo. Hoy va al 2 de volumen, mañana al 3, a lo próximo al 4. Y al final tu vecino que te llame y diga, ¿qué haces? Mirando mascletas en tu casa. Pero al final el perro puede ser que lo asimile mucho mejor y lo canalice luego cuando oiga algo. Vamos al otro día y luego le he dicho ver rápido también. Pero bueno, es algo que ahí no tiene nada que ver, ni con la ansiedad, ni con nada. Un ruido que ella le viene. Es totalmente diferente. Y se hace así, ¿qué ha pasado? Claro, o en la calle el otro día estaba tirando ahí una cocina, se ve que estaban a hacer una obra de una cocina y te llevan al remolque. A cada vez que tiraban el remolque algo, se sorprendía. Sí, pero bueno, tú intenta eso y no hacerle caso. Prefiero que es un problema que ella tiene porque no ha aprendido desde pequeña a tolerar a lo mejor ciertos ruidos. Pero bueno, eso es algo que es pasajero, ¿sabes? Pues nada. Bueno, nos das medio aprobado. Sí, sí, sí. Muy bien, la verdad. Ahora es restringir un poquito lo que estábamos haciendo en casa. Si yo llego a casa, recordar que no me persigue, ¿vale? Echarla fuera de vuestro lado. Como lo estábamos haciendo, pero ya esos límites tampoco. Un pelín más, correcto. Y lo de la calle, como hemos hecho hoy. Mañana te digo... ¿Cuántas veces te has tirado hoy? Nada, si por eso te digo que para todas las emociones que ha tenido hoy... Pero si algo no lo entiendes, graba un vídeo, te sientas, ves cómo reacciona con un perro, lo haces de la manera que sepas. Mira, José, lo estoy haciendo así. Pues no, así no era. ¿Por qué? Porque cuanto yo más esté hilando con eso, mejor lo vamos a hacer. Al final tiene que ver a un perro con tranquilidad y premiar. ¿Sabes? Y si cuanto ella... Tú ten en cuenta que ella acelera de 0 a 100 en un segundo. Pues yo en 0,1 segundo tengo que estar bloqueando para intentar que no vaya más. ¿Vale? Y ya está. Y entonces cuando ella ve a un perro sin estirar, premio. Y premio. Y premio. ¿Y se puede conocer con un perro sin estirar? Sí. Y en el último momento que se va a conocer me da un pequeño tirón, ¿qué hago? Lo dejo. No pasa nada, es que tiene una correa de 1,20. Vale. ¿Vale? Si va a conocerse con un perro total, tranquila. Si ella no tiene ninguna reacción mala y simplemente se quiere arrimar, la deja. No, si te estira, quiero ir al perro, no vas. Vale. Tú le dices, no, bloqueas, premias y entonces tú le dices, vamos al perro. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Siempre, vamos a subir o vamos a entrar a un jardín o vamos a cruzar. Vamos a intentar que ella nos tome en cuenta y entonces elimine el yo quiero hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Porque si no es ella, ve a un perro y quiere ir y mentalmente quiere ir y hasta que no lo consigue no para. Eso se lo tengo que quitar de la cabeza. ¿Vale? Vale, vamos a ponerlo en práctica. A partir del jueves me he quedado yo sola. Ven. Vale. ¿Ves? Y al final, cuando la toques, se pone un poquito contenta y ya está. Y entonces la podrás ir manipulando. Vale. ¿Ves? Y ahora escucha. Es que está en todo. Sí, pero escucha la botella, pero no pasa nada. Vale. Pero quiere decir que es muy observadora. Sí, sí, claro. Es muy observadora. Bueno, es que muchas veces el mismo desquicio te hace estar en todo. ¿Sabes? Intentar controlarlo todo. Cuando ella más tranquila esté y menos tenga que controlar, verás cómo se va relajando y fluye de otra manera. ¿Vale? Pues nada. Bueno, nos vemos. Decidme cómo os va dentro de 3-4 días y si no, el viernes que viene nos vemos. ¿Vale? ¿Vale? Adiós, guapa. Adiós. Vale, chao. Hasta luego. A ti. Vale, ya tenemos un perro más. Vamos allá. Es complicado lidiar con todo, pero es que al final es complicado, pero hay que hacerlo. Es un gran esfuerzo de la familia que llevan unas semanas sin caricias, sin mimos, sin nada. Es complicado, pero bueno, si lo hacen bien, todo fluye, todo mejora, y al final el día...